A continuación le voy a presentar en torno a este mismo tema, algunas otras cifras poblacionales en el mundo, así como de nuestro país y de igual manera de nuestra entidad. Actualmente en el mundo existen 7.700 millones de habitantes y se espera que para el 2030 la cifra alcance los 8.600 millones. China e India son los países más poblados del planeta. China con 1.440 millones de personas, mientras que India con 1.390 millones. En México somos 126.014.000 habitantes y ocupamos el lugar número 11 en cuanto a la población en el mundo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en número de habitantes con 16.992.000, de los cuales 8.741.000 son mujeres y 8.251.000 son hombres. Por municipios, Ecatepec es el más poblado con 1.645.000 habitantes, mientras que Papalotla es el menos poblado con 4.862 habitantes. La población de nuestra entidad poco a poco ha ido envejeciendo, ya que la edad promedio en el 2020 era de 23 años, para el 2010 era de 26 y en el 2020 era de 30 años. De acuerdo con las cifras del INEGI, 62% de las personas de 12 años y más son económicamente activas. Con información de Alejandra Guzmán, NMAS.